¿Qué mamadas inventan ahorita, no? ¿Qué dirían tus abuelos? Bienvenidos un día más a su página de deportes favorita. Hoy tenemos un tema más caliente que las peleas de fútbol picante. ¿Un sencillo como eso? Eres un estúpido. Perdóname, lo que te dije, lo que oíste. Vamos a una pausa ya, hombre. Y es que este domingo se dio a conocer la creación de la Superliga Europea. Muchos tal vez se pregunten, Esteban, ¿qué es la Superliga Europea? La verdad, ni yo lo entiendo, pero intentaré explicárselos de forma sencilla. La Superliga busca sustituir a la Champions League, ya que muchos clubes la consideran obsoleta. Iniciará con 20 equipos, 15 fundadores y 5 que se ganarán su puesto dependiendo de los resultados de su temporada. Los 15 fundadores serán fijos cada año, pero por ahora solo se han confirmado 12, entre los que están Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Inter de Milán, Juventus y AC Milan. Se dice que el Bayern Múnich y el Leipzig y el Oporto están próximos a anunciar su entrada a la Superliga Europea. Los partidos se jugarían entre semana, a partir del mes de agosto. El formato sería dividir a los 20 clubes en dos grupos de 10, a partidos de ida y vuelta. Los tres primeros de grupo se clasificarán automáticamente a los cuartos de final. Los equipos que queden en cuarta posición y quinta posición de su respectivo grupo, jugarán un repechaje de ida y vuelta para clasificar a los cuartos. Y de ahí, todo será como cualquier otro torneo, semifinales y la final, que será partido único. Espero que me hayan logrado entender, es un tema bastante serio y muy sorpresivo. Ahora, ¿por qué la UEFA y la FIFA están tan enojados por esta decisión? Muy sencillo, están enfadados o en contra, como lo quieran llamar, porque sus intereses se verán muy, muy afectados. Por eso quieren evitar a toda costa que esto suceda, ya que todo el dinero que ganaban de sus competiciones, que realmente era bastante, desaparecerá. Todos sus ingresos se van. Ahora, los que realmente ganarán mucho más económicamente serán los clubes. Por eso es que hay tanta molestia de las federaciones, de la FIFA y de todo ese mundo. Pero es que escuchen solo esto, o sea, la Superliga Europea se prevé que va a ingresar más de 10 mil millones de euros. ¿Cómo no se van a enojar si antes ellos eran los que tenían el sartén por el mango y podían ingresar esas cantidades? La Superliga Europea serán los clubes. Si ya se habían quedado impresionados con los 10 millones de euros que prevé que ganará la Superliga Europea, ahora ojo con esto, ya que los clubes que participen recibirán un pago de una sola vez de 3.500 millones de euros. Madre, lo que nunca voy a ganar en mi vida. Y posiblemente ustedes tampoco. Ahora, vamos con la pregunta más seria. ¿Un aficionado de fútbol cualquiera debería estar a favor o en contra? Básicamente ahora veremos mucho más competencia, pero muchos la llaman la Liga de los Ricos. Porque estarán los mejores equipos del mundo que también son los que generan más dinero. O sea, se olvidan de los equipos, por así llamarlos, humildes. Si eres fanático del Valencia, del Leicester City, del Hamburgo, del Marsella y de equipos de media tabla o que tal vez pelean el título, pero siempre hay alguien como el Real Madrid, PSG, Bayern Múnich o dígase como sea, que les va a ganar, se vale estar en contra. Porque si antes era difícil ver a tu equipo en Champions, ahora lo será más. Pero también como un espectador, sin ganas de irle a alguien, lo disfrutarás mucho más. Ya que será los mejores contra los mejores de una. Actualmente todos sabemos que la fase de grupos normalmente es aburrida. A veces hay sorpresas, pero normalmente está... ¿Sabes quién va a pasar? ¿Me entienden? También esa es otra crítica, ya que dicen que se quita el factor sorpresa. Pero amigos, vamos a ver Bayern Múnich contra Real Madrid. O sea, una final de Champions en fase de grupos. Siento yo que puede ser más interesante. Y aclaremos esto que fue una duda monumental el día de ayer. Los equipos no abandonarán su liga natal. Lo que teóricamente abandonarán será la Champions League. En resumen, desde mi perspectiva, si eres fanático del fútbol en general, esto será excelente. Pero si eres fanático de un equipo de media tabla, con todo el respeto del mundo, esto puede causar una reverenda molestia. Pero lo que busca la Superliga Europea es competir, competencia, porque sienten que la liga, pues ya no les da lo suficiente, porque siempre la ganan. Desde mi perspectiva lo veo como un salto interesante que estoy dispuesto a ver. No sé la tuya y me interesa, así que déjanos en los comentarios tu opinión. Y ahora sí que, como profesor de primaria, secundaria o de lo que estés, argumenta tu respuesta. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Recuerden darle like, compartir y suscribirse. Si tienen más dudas de este nuevo torneo, no duden en dejarlo en los comentarios. Y si veo que hay muchas, haremos una segunda parte e intentaré ser más específico. Este video fue de una, porque justo el día que pasó lo puse a hacer a las 10 de la noche, pam, pam. Entonces, espero aún así lo hayan sentido chulo. Sin más, me despido y chao. ¡Gracias!